Lo que hemos visto en la última clase es las fuerzas de oferta y demanda, ¿verdad? ¿Cómo es que el precio del mercado se determina gracias a la oferta y gracias a la demanda? ¿Sí? Claro. A eso se le llama la mano invisible, ¿no? La mano invisible es justamente la interacción entre las fuerzas de oferta y demanda. Bacán hasta ahí, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que va a suceder en la vida real, no? Claro. Lo que va a suceder, chicos, es que a veces el Estado va a intervenir, ¿no? En su afán de generar un beneficio para la sociedad, va a intervenir en el mercado. Va a colocar diferentes precios, ¿sí? Claro. Su objetivo, digamos que es mejorar el bienestar de la población, ¿no? Digámoslo de esa manera. ¿Por qué? Porque a ciencia cierta nosotros vamos a encontrar que esto difiere mucho de lo que va a suceder en la realidad, ¿no? Claro. Y es ahí donde vamos a encontrar tanto el precio mínimo como el precio máximo, ¿ya? Claro. Ahora, vamos a empezar viendo el precio máximo, que es lo que nos faltaba, este, la última clase. Un ratito, un ratito, un ratito. Vamos a bajar esto. Ya está. Perfecto. Sí. Vamos a ver, entonces. Vamos a empezar viendo el precio máximo, ¿ya? El precio máximo es un precio que el Estado coloca, ¿no? Y que permite cobrar como máximo a cualquier empresa, ¿no? O cualquier comercio. Fíjense. Tenemos nosotros que el precio de mercado está establecido por la demanda, ¿no? Esta es la curva de demanda, pendiente negativa. Demanda. Y también tenemos la curva de oferta. Ya, pendiente positiva. ¿Listo? Ahí está. Oferta y demanda. Entonces, el precio de equilibrio sería el punto en el cual se intersecan las dos curvas, oferta y demanda, y de ahí sale el precio. ¿Sí? Bacán. Ahora, ¿qué pasaría si es que el gobierno de turno dice que este precio es un precio muy alto, ¿no? Determina que este precio es elevado. Entonces, el gobierno hace una disposición por la cual baja este precio. Por ejemplo, ¿no? El precio del tarro de leche, supongamos cuatro soles el día de hoy. Este es el precio de equilibrio. El gobierno de la señora Dina dice, con cuatro soles, pues las personas no pueden adquirir un tarro de leche. A partir de mañana, el precio tiene que estar muy por debajo. Vamos a ponerle dos soles. ¿Sí? Claro. Ese es el precio máximo. O sea, puede cobrar menos. Sí. La empresa, el comercio puede cobrar menos. Pero como máximo, este precio. A eso se determina un precio máximo. Claro. Ahora, lo que va a suceder en el mercado, chicos, es lo siguiente. Fíjate. Cuando el precio está determinado aquí, el precio de equilibrio, la cantidad ofertada es igual a la cantidad demandada, ¿no? Claro. Sería esta cantidad aquí. Esta sería la cantidad de equilibrio. Cuando el precio es P asterisco. ¿Sí? Muy bien. Ahí encontramos equilibrio. Pero en el momento que el gobierno ha colocado un precio máximo, entonces tergiversa el mercado. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que, por aquí vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar una cantidad que es la cantidad demandada del bien X. ¿Sí? Y por aquí vamos a tener una cantidad ofertada. Esta sería la cantidad ofertada del bien X. Perfecto. Entonces, ahora nos damos cuenta que la cantidad demandada es diferente a la cantidad ofertada. ¿No? Pregunta. ¿Quién es mayor? ¿La cantidad demandada o la cantidad ofertada? Otra vez, otra vez. ¿Me escuchaste? ¿Cuál es mayor? ¿La cantidad demandada o la cantidad ofertada? La cantidad demandada. ¿Verdad? Claro. Como la cantidad demandada es mayor a la cantidad ofertada, lo que está queriendo decir es que las personas quieren comprar más de lo que las empresas producen. Esta es la cantidad que quieren comprar las personas. Y esta es la cantidad que las empresas producen. Por lo tanto, se está dando un exceso de demanda. ¿Ya? Vamos colocando por aquí algunos datillos. Tenemos que la cantidad demandada del bien X es mayor a la cantidad ofertada del bien X. Y esto, a esto se le llama exceso de demanda. Ese es un exceso de demanda. ¿Perfecto? Entonces, una de las cosas que produce, ¿ya? Una de las cosas que produce el precio máximo es un exceso de demanda. Claro. Y ese exceso de demanda está determinado por esta área. Este triangulito que se forma, ¿ya? Esto, esta área va a determinar el exceso de demanda. ¿Sí? O también llamada escasez. Escasez. Se genera escasez en el mercado. Otra de las características, entonces, cuando hay un precio máximo, es que genera escasez. No hay productos en el mercado. Genera escasez. ¿Perfecto? Claro. ¿Por qué? Porque las personas están comprando o quieren comprar más de lo que se genera en el mercado. Fíjate. La cantidad demandada era esta. Cantidad de equilibrio. Al precio máximo, la cantidad demandada aumenta. Las personas quieren comprar más. Y la cantidad ofertada disminuye. Las empresas producen menos. ¿Por qué? Porque el precio está por debajo. Hay que recordar la ley de oferta y también la ley de demanda. ¿No? Al bajar el precio, en ley de demanda, la cantidad demandada aumenta. En ley de oferta, al bajar el precio, la cantidad ofertada disminuye. Y eso se está viendo en el gráfico. ¿Perfecto? Muy bien. Ahora, no solamente esto. Mira. Esta es la cantidad que va a existir en el mercado. ¿Sí? Esta es la cantidad que se produce realmente en el mercado. Por lo tanto, la cantidad de equilibrio sería esta. La cantidad ofertada. Como hay una menor cantidad, entonces las personas están en una mayor disposición a pagar. ¿Qué significa? Que esta cantidad ofertada va a tener un precio en el mercado mucho mayor. ¿Sí? Va a subir hasta la demanda porque con esta cantidad el precio sube. Y este es el precio que las personas están dispuestas a pagar. Claro. Y a este precio se le llama precio de mercado negro. Se generó un mercado negro. Claro. ¿No? Este es el mercado negro, chicos. Entonces, otra de las características es que existe mercado negro. El mercado negro es aquel mercado en el cual se negocia a un precio mayor que el oficial, ¿no? El oficial es este precio máximo. Este es el precio establecido, ¿no? Pero en el mercado negro el precio es mucho mayor. Incluso es mayor que el precio de equilibrio. ¿Por qué? Porque hay escasez, pues, chicos. Claro. Pongámoslo en perspectiva. Bueno, cuatro soles el día de hoy, el tarro de leche, precio de mercado. Perfecto. La señora Dina dice, a partir de mañana, dos soles. ¿Qué es lo que va a suceder en el mercado? Las personas van a querer comprar más tarros de leche. Pero se va a producir menos tarros de leche. Entonces, estos tarros que se producen, que existen en el mercado, van a tener un precio mayor. Pero, obviamente, no va a ser de manera oficial, sino va a ser de manera extraoficial, ¿no? Se genera un mercado negro. Las personas, ¿no? Los comercios, ¿sí? Los comercios no van a vender el tarro de leche a este precio, ¿no? Van a venderlo por debajo, ¿no? Y lo van a vender a un precio mucho mayor. Ese es el precio de mercado negro. Y ese es el problema que se genera cuando un gobierno establece precios máximos. Pregunta. Si es que el precio máximo estuviera por encima del equilibrio, entonces, pregunta. ¿Qué sucedería en el mercado? Otra vez, si el precio máximo que coloca el gobierno estaría por encima del equilibrio, ¿qué sucedería en el mercado? ¿Habría escasez de productos? No, porque la escasez se produce cuando el precio máximo está por debajo del equilibrio. Pero si estuviera por encima, ¿qué sucedería? ¿Sobreproducción? La respuesta es no. No. ¿Cómo podría escuchar la respuesta? Nada, exactamente. No sucedería absolutamente nada. Claro, imagina lo siguiente, pongámoslo en perspectiva otra vez. El precio de equilibrio, cuatro soles. ¿Ya? Cuatro soles el día de hoy. La señora Dina, a partir de mañana, dice, ¿no? A partir de mañana, el precio máximo va a ser de cinco soles. ¿Eso qué significa? Significa que como máximo se puede poner el precio a cinco soles. Pero ya está cuatro, y ese es el precio normal. Entonces, no va a suceder absolutamente nada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya se está negociando a un precio que está por debajo del precio máximo. Cuando el precio máximo está por debajo del equilibrio, te genera escasez. Cuando el precio máximo está por encima del equilibrio, no genera absolutamente nada. Se sigue negociando al precio de mercado. Y si el precio máximo estuviera justo en el precio de equilibrio, pues tampoco sucedería nada. ¿Sí? Por lo tanto, hay efectos negativos. ¿Cuándo? Cuando el precio máximo está por debajo del equilibrio. ¿Bien? Esa es la idea, chicos. Perfecto. Ahora, si existe un precio máximo, ¿también existe un precio mínimo? ¿Qué dicen? La respuesta es sí. Si hay un precio máximo, también hay un precio mínimo. Claro. Y vamos a verlo a continuación. ¿Ya? Vamos por aquí. Precio mínimo. Vamos rápidamente, chicos. Así como hay un precio máximo, también tenemos un precio mínimo. El precio máximo se supone que ayuda al consumidor. ¿No? ¿Por qué? Porque lo que hace es bajar el precio. ¿No? Claro. Entonces, lo que busca el precio máximo, este de aquí, es beneficiar al consumidor. ¿Sí? ¿Qué pasó? Lo que busca es beneficiar al consumidor. El precio mínimo lo que busca es beneficiar al productor. Ya por aquí ponemos precio mínimo busca beneficiar al productor. ¿Ya? Eso es lo que busca un precio mínimo. ¿Listo? Y funciona, este, relativamente igual que un precio máximo. Relativamente digo, ¿por qué? Porque tiene otras implicancias, ¿no? Pero la lógica va haciendo prácticamente lo mismo. ¿Sí? Tenemos primer cuadrante. Vamos a colocar nuestras curvas de oferta y de demanda. Perfecto. Precio-cantidad. Curva de demanda con pendiente negativa. Ahí está. Curva de oferta con pendiente positiva. Perfecto. Tenemos oferta. Tenemos demanda. Precio de equilibrio. Sale de el punto de equilibrio. De acá. Entonces, aquí tenemos el precio de equilibrio, chicos. Con este precio de equilibrio, esta es la cantidad ofertada y también cantidad demandada, ¿no? Porque recuerda que cuando hay equilibrio, las cantidades de oferta y de demanda son iguales. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que el gobierno coloca un precio mínimo. Nos dice, ¿no? Como mínimo, ¿ya? Como mínimo, las personas van a pagar cierta cantidad. ¿No? Como mínimo. Igual que acá. ¿No? Como máximo, aquí, ¿no? Como máximo, las personas pueden pagar este precio. ¿Pueden pagar menos? Sí. Ahí se puede pagar menos. Pero como máximo, este precio. ¿Sí? Claro. En el precio mínimo, te dicen, como mínimo, se va a pagar este precio. Se puede pagar más, claro. Si deseas pagar más, no hay problema. Pero como mínimo, es este precio. ¿Sí? A ver. Por ejemplo. Gracias a la oferta y demanda, o sea, gracias a la mano invisible, nosotros tenemos que, este, en la altura, ¿no? En la sierra de nuestro país, la papa en promedio está a 20 céntimos el kilo. ¿Ya? 20 céntimos. Oferta y demanda. Está. Muy bien. Ahora, el gobierno dice, no, 20 céntimos es muy bajo. Entonces, a partir de mañana, como mínimo, el precio tiene que estar a un sol. Por ende, el precio, el precio mínimo va a estar por encima del equilibrio. Ahí está. Busca beneficiar al productor, como te puedes dar cuenta. Precio mínimo. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Mira. Esta sería la cantidad ofertada. Por acá. Cantidad ofertada. Cantidad ofertada del bien X. Y por aquí tendríamos la cantidad demandada del bien X. En este caso, sería de tapas, como estamos poniendo en el ejemplo, ¿no? Cantidad demandada. ¿Listo? Como podemos observar, en este caso, la cantidad ofertada es mayor que la cantidad demandada. Entonces, aquí se genera un exceso de oferta. Exceso de oferta. Los productores, como ven que le pueden pagar más por el kilo de papa, van a producir más. Pero las personas van a comprar menos. Por lo tanto, se está generando un exceso de oferta. Y ese exceso de oferta se ve gráficamente en este triangulito encima del equilibrio. Esta de acá. ¿Listo? Y este sería el exceso de oferta, también llamado sobreproducción. Sobre producción. Como consecuencia, habría mucha producción, pero no se vendería, ¿no? Ese sería el problema, chicos, ¿ya? Muy bien. Por lo tanto, ni un exceso, o mejor dicho, ni un precio máximo, ni un precio mínimo, pues conviene a la sociedad, ¿no? Claro. Muy bien. Y como consecuencia de ello, vamos a tener también un salario mínimo. Un salario mínimo en sí es un precio mínimo, ¿ya? Claro. Por acá. Salario mínimo. Actualmente, chicos, ¿cuánto es el salario mínimo en el Perú? 1.025 soles, excelente. Salario mínimo. Solamente para recordar, ¿qué significa UIT? Unidad no es impuesta. Unidad impositiva tributaria. Perfecto. ¿A cuánto equivale el día de hoy? ¿5.000? ¿5.000? ¿Para este año? No. 150. 5.150 soles, ¿ya? Muy bien, chicos. Perfecto. Fuera del tema, ¿no? Como para recordar algunas cosillas. ¿Ya? Perfecto. Muy bien. Ahora, el salario mínimo en nuestro país, sí, es 1.025 soles, ¿no? Son 1.025 soles. ¿Eso qué significa? Significa que un trabajador como mínimo tiene que ganar 1.025 soles, ¿ya? ¿Puede ganar menos? No. No puede, ¿ya? O no tendría por qué ganar menos de 1.025 soles con una jornada laboral completa. Claro. ¿A qué le llamamos jornada laboral completa? A ver, ¿cuántas horas de trabajo en un día? 8 horas. Por lo tanto, ¿a la semana? 48 o 56. 48, ¿ya? Fer, ¿por qué no son 56? Porque hay un día de descanso, pues. Claro. Entonces, por eso, se contabilizan, este... Se contabilizan 6 días, ¿no? 6 por 8, 48 horas. Perfecto. Entonces, la jornada laboral es de 48 horas semanales. Por esa jornada laboral como mínimo, una persona tiene que ganar 1.025 soles. Entonces, ¿es un precio mínimo? Sí, es un precio mínimo el salario, el salario mínimo legal. ¿Vale? Muy bien. Entonces, vamos por aquí. El salario mínimo es establecido por el Ejecutivo, por el MEF, ¿no? Establecido por el Poder Ejecutivo. Por el Poder Ejecutivo. ¿Listo? Ya. Ahora, como es salario, estamos en el mercado laboral, ¿sí? En el mercado laboral, chicos, vamos a negociar la cantidad de horas y también el salario. Gracias a qué? Gracias a la oferta y la demanda de trabajadores. Sí, es un mercado, es un mercado, sí, es un mercado de factores, ¿ya? Claro, porque recuerda que el trabajo es un factor productivo, ¿sí? Entonces, como factor productivo, va a ser negociado también en el mercado de factores. Un mercado particular que es el mercado laboral. Bien. Entonces, vamos por acá. Vamos por acá. Vamos a colocar oferta y demanda. Colocamos oferta y demanda. Entonces, aquí ya no vamos a colocar precios, ¿sí? Vamos a colocar salarios. Claro, porque el salario es el pago al factor trabajo, ¿no? Entonces, como aquí colocamos precios, ¿no? Precios, precios, ¿sí? El salario es el precio que se paga por el factor trabajo. Muy bien. Y por aquí vamos a contar con el número de trabajadores. Trabajadores. Ahora, también puede ser número de horas laboradas. También puede ser, no hay problema. ¿Ya? Claro. Muy bien. Entonces, vamos a tener la demanda por trabajadores. Esta demanda de trabajadores, chicos, lo determinan las empresas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos en un mercado, en un mercado de factores. Entonces, quienes demandan trabajo, quienes demandan factor trabajo, son las empresas. Por lo tanto, esta demanda es determinada por las empresas. A diferencia de esta demanda, estos dos, chicos, estos dos son mercados de bienes. Entonces, la demanda en ambos mercados lo determinan los consumidores, las personas. Y la oferta lo determinan las empresas. ¿Sí? Pero este es un mercado de factores. Entonces, el orden cambia. Quien va a demandar trabajo son las empresas. Y quienes van a ofertar trabajo son justamente los trabajadores. Es la PEA. ¿Ya? Entonces, la oferta, por aquí. La oferta está determinada por la población económicamente activa. Perfecto. En este punto se encuentra el equilibrio. Y aquí obtenemos el salario de equilibrio. ¿Listo? Este de acá. Salario de equilibrio. Vamos a llamarle S asterisco. Y por aquí, el número de trabajadores de equilibrio. Vamos a llamarle T asterisco. ¿Bien? Entonces, cuando el salario que se paga en el mercado es este, la cantidad de trabajadores que quieren laborar es igual a los puestos de trabajo que las empresas van a tener en el mercado. ¿Sí? Claro. Si hay 100 trabajadores, hay 100 puestos laborales. Por lo tanto, todos obtienen un trabajo a este salario. ¿Sí? Ese es el equilibrio de mercado. ¿Vale? Muy bien. Entonces, si hay equilibrio, tenemos justamente que la cantidad ofertada de trabajadores es igual a la cantidad demandada de trabajadores. No hay problema. Pero, y ahí viene el pero, ¿no? ¿Qué pasaría si este salario es muy bajo? ¿No? Y el gobierno determina, ¿saben qué? Con este salario, las personas que están laborando, si bien es cierto, todos tienen trabajo, no todos pueden costear su canasta básica. Entonces, el gobierno coloca un salario mínimo que esté por encima del equilibrio. Por acá. ¿Qué es lo que sucedería? Tenemos entonces, por aquí, el salario mínimo. Que está por encima del equilibrio, como podemos observar. ¿Sí? Bueno. Lo que va a ocurrir es lo siguiente. Primero, vamos a tener una cantidad de trabajadores ofertada. Esta es la cantidad de trabajadores ofertada. ¿Qué quiere decir? Que esta es la cantidad de trabajadores que ahora busca trabajo, quiere elaborar. Y las empresas van a contratar esta cantidad de trabajadores. ¿Sí? Demanda o la cantidad demandada de trabajadores. Y esta sería la cantidad ofertada de trabajadores. ¿Qué es lo que está sucediendo con este salario mínimo? Que hay más trabajadores, ya hay más trabajadores que quieren elaborar que puestos de trabajo, que puestos laborales. Eso es lo que está ocurriendo, chicos. Por ende, si hay más trabajadores que quieren elaborar que puestos de trabajo, ¿qué se ha generado en el mercado? ¿Qué se ha generado? Desempleo. Exactamente. Entonces, la diferencia entre ellos dos, la diferencia entre ellos dos es justamente el desempleo. Se ha generado desempleo, chicos. Desempleo. ¿Sí? Quisiste de repente solucionar un problema, pero generaste otro. Y no solamente eso. Mira. Esa es la cantidad de trabajadores que estaba laborando. Esa es la cantidad de trabajadores que tenían un puesto laboral. Ahora, con este salario mínimo, esa es la cantidad de trabajadores que está laborando. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha sucedido? Hay un grupo que va a dejar de trabajar, que estaba trabajando, estaba con un puesto laboral, pero ahora lo ha perdido. A esa cantidad se le llama los despedidos. T asterisco menos T de demanda serían los despedidos. Bien. Generaste desempleo y también generaste que las personas estén despedidas. Esto gracias al salario mínimo. Y es más, a medida que vas incrementando este salario mínimo, ¿no? La brecha de desempleo va aumentando. Mientras más incrementes el salario mínimo, más desempleo y más despedidos generas en el mercado. ¿No? Ese es el problema con el salario mínimo. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo claro? Muy bien, chicos. ¿Terminen de copiar esa parte? Terminen, interminen, rápido. Corre, corre. 5, 6, 7, 7. esa parte, chicos. Gracias. 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 Sí, claro. ¿Qué pasó? Claro, esa es cantidad ofertada. ¿Cantidad de equilibrio? ¿Cantidad demandada? ¿Precio de mercado negro? ¿Precio de equilibrio? ¿Precio de equilibrio? Muy bien. Exactamente. Muy bien. ¿Cuál es la cantidad demandada de trabajo? ¿Cantidad de trabajo de equilibrio? ¿Cuál es la cantidad ofertada de trabajo? ¿Cuál es la cantidad de trabajo? Esa es oferta. La oferta está determinada por la PEA y la PEA es población económicamente activa. Listo. Esta es cantidad demandada, ¿verdad? Sí, así es. ¿Cantidad demandada es mayor de la cantidad demandada? No. ¿O es una O? Ah, es una O. Ajá, aportada. Ok. Muy bien. Voy por allá. ¿Precio? ¿Eh? ¿Población económicamente activa? ¿Qué pasó? Cuéntame. 81, claro. A ver. ¿Qué dice? Dado los siguientes gráficos, determine la alternativa correcta. Ya. Esas son las etapas de la producción. Esta es la etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3, ¿no? La etapa 1 es hasta... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy. ¿Qué le haces? Ya. La etapa 1, etapa 2, etapa 3, ya. ¿Qué te dice? Ah, tienes que ver esto, mira. La etapa 1 es hasta aquí. Está mal graficado, ¿eh? Mira, la etapa 1 tendría que ser hasta aquí. Hasta acá. Ya, pero lo han movido más acá. Ya. Pero bueno, igual se puede ver, ¿verdad? En la etapa 1, en esta, la productividad marginal... ¿Cuál es la productividad marginal? Esta de acá, esta curva. Exacto. Es mayor que la productividad media. ¿Por qué? Porque está por encima, ¿no? Entonces, en la etapa 1, productividad marginal mayor a la productividad media. Yes. En la etapa 2, la etapa 2, en la etapa 2, acá. La productividad media está por encima de la productividad marginal, ¿no? Está por encima, está arriba. Está por encima de 5. Exactamente. Por lo tanto, la productividad media es mayor que la productividad marginal. ¿De igual? Sí. Etapa 2. Y en la etapa 3, la productividad marginal es mayor que la productividad marginal. No. Esta. Ah, ya, esta, pues, ¿no? Sí. Mayor. No. No, esta no. Acá hay un error. Acá tiene que ser productividad media mayor a productividad marginal. Porque la productividad media está por encima y la productividad marginal está por abajo. Entonces, ahí sería la clave. Por nada. listos, termina en esa parte, chicos. Rápido. ¿Para qué? Para yo. Ah. Ah, vale, vale. Yo pensé que estaba en TikTok. Estaba buscando. Muy bien. ¿Terminaron? ¿Sí? Sí. Muy bien. Ahora vayamos a la discriminación. Tenemos que ver la discriminación de precios, ¿ya? Por aquí, rápidamente, chicas. Así es. Así es. Discriminación de precios. ¿Qué significa discriminar precios? ¿Qué es la discriminación de precios? Discriminar precios significa cobrar diferentes precios por el mismo bien o el mismo servicio, ¿ya? Eso es una discriminación de precios, chicos. Nuevamente, una discriminación de precios es aquella situación en la cual el precio que se cobra va a ser diferente a diferentes personas por el mismo bien o por el mismo servicio, ¿ya? Entonces, vamos colocando por aquí, discriminación de precios, concepto. Vamos con el concepto. 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 Bien. Decimos que la discriminación de precios es aquella situación de mercado en la cual se cobra diferentes precios. Se cobra. Diferentes precios. Diferentes precios. Por el mismo bien o servicio. Por el mismo bien o servicio. Perfecto. Ahí está. Y tenemos innumerables ejemplos de una discriminación de precios. Claro, por ejemplo, ¿no? Cuando uno va al cine un martes, te cobra un precio diferente que un sábado, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, es el mismo servicio, es la misma película, pero el precio que te cobran es diferente. Entonces, ¿ahí se está discriminando precios? Sí. Esa es una discriminación de precios, ¿vale? Ahora, para que se pueda discriminar precios, entonces, deben haber dos características sustanciales. Primera característica es que el vendedor pueda segmentar el mercado, ¿ya? Es decir, sepa reconocer a quiénes le va a cobrar un precio y a quiénes les va a cobrar otro precio. Ese es el primer requisito. Segundo requisito, que el vendedor evite la reventa. A eso se llama arbitraje, ¿ya? Vamos a colocar por aquí, entonces. Se cobra diferentes precios por el mismo bien o servicio. Por acá vamos a colocar requisitos. Requisitos. Ya. Dentro de estos requisitos, vamos a tener los siguientes. Primer requisito es que, por aquí, el ofertante, el ofertante pueda segmentar el mercado. Pueda segmentar el mercado, ¿no? Es decir, tiene que saber a quiénes les va a cobrar un precio y a quiénes les va a cobrar otro precio, ¿sí? Segmentación de mercado. Segundo requisito, evitar el arbitraje. Evita el arbitraje. O sea, tiene que procurar que aquella persona que paga un precio menor no venda el producto a un precio mayor, ¿sí? Esa es la reventa, ese es el arbitraje. Por lo tanto, para que exista discriminación de precios, lo que debe suceder es que no debe haber arbitraje. ¿Perfecto? Muy bien. Ahora, una de las cosas que te pregunta el examen de San Marcos es los tipos, ¿no? Los tipos de discriminación, ¿ya? Por aquí vamos a colocar entonces los tipos de discriminación que existen. Tipos de discriminación. Vamos a clasificar a las discriminaciones. Tipos de discriminación. Perfecto. Muy bien. Vamos a tener tres tipos de discriminación, ¿sí? Según las características que tiene la discriminación, lo vamos a clasificar. Discriminación de primer grado, de segundo grado o discriminación de tercer grado. ¿Vale? Empezamos con la discriminación de primer grado. Por acá. Vamos a decir letra A. Discriminación. De primer grado. Discriminación de primer grado. Perfecto, chicos, miren. Una discriminación de primer grado, ¿ya? Es también llamada discriminación perfecta. Vamos colocando esos datillos por aquí. Llamada discriminación perfecta. En economía, cuando escuchas perfecta, normalmente no existe en la vida real, ¿ya? Es algo ideal. Llamada discriminación perfecta. Bien. ¿Y por qué se le llama perfecta? Porque el conocimiento que se va a tener es un conocimiento perfecto. La información es completa, ¿ya? Completa y perfecta. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que el vendedor sabe cuánto es lo máximo que puede pagar una persona por un producto determinado. ¿Sí? A ver, vamos por partes, ¿no? Cuando una persona va a comprar un producto, un bien, un servicio, ¿sí? Y no sabe el precio, entonces se pone como máximo una cantidad determinada la cual puede pagar, ¿no? Ve, por ejemplo, un pantalón y dice, ¿no? Por este pantalón yo como máximo podría pagar 50 soles. Si ponen el precio mayor a 50 soles, pues no lo compro, ¿no? Claro, ese es tu máximo. Y eso lo sabes tú, ¿sí? Tú como consumidor sabes cuánto es lo máximo que puedes pagar por un producto, ¿vale? Ahora, si preguntas y te dicen, mira, ¿sabes qué? El pantalón está a 40 soles. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo vas a comprar. Porque como máximo, tú podías pagar 50 soles. Si el precio es menor a 50 soles, lo compras, ¿sí? Ahora, si es que como máximo podías pagar 50 soles y pagas 40, hay una diferencia de 10 soles, ¿verdad? Claro, esos 10 soles, chicos, tienen un nombre. Se llama excedente del consumidor, exactamente. Se le llama excedente del consumidor, ¿perfecto? Entonces, mientras mayor sea el excedente del consumidor, mayor es el bienestar que tiene el comprador. Hasta ahí todo chévere, ¿vale? Ahora, en una discriminación de primer grado, ¿qué es lo que sucede? El vendedor sabe cuánto es lo máximo que puedes pagar por el producto. Si tú dices, ¿no? Ese pantalón me gusta, me vacila, ya. Como máximo, 50 soles. Entras, señorita, ¿cuánto está ese pantalón? Y la señorita te dice 50 soles. Es decir, te cobra lo máximo que tú podrías pagar por el producto. ¿Sí? Y eso es una discriminación perfecta. ¿Por qué? Porque va a venir otra persona y de repente por el mismo producto puede pagar 58 soles. ¿Y cuánto le cobra esa persona? 58. ¿No? Cada persona va a tener diferentes precios máximos para el mismo producto. Y lo que hace el ofertante es pedirle, cobrarle ese máximo precio por el cual podría pagar. ¿Sí? Esa es una discriminación perfecta. Por lo tanto, chicos, pregunta. Cuando se da una discriminación perfecta, ¿cuánto es el excedente del consumidor? Cero, exactamente, cero. Porque te cobra el precio máximo. Como te cobra el precio máximo, ninguno de los consumidores se lleva un excedente. ¿Vale? Vamos colocando esos gatillos por aquí. Decimos, ¿no? Ese precio máximo se llama precio de reserva, el ofertante cobra el máximo precio que el demandante está dispuesto a pagar. Ya que el demandante, el demandante está dispuesto a pagar. ¿Ya? Y ese precio máximo que está dispuesto a pagar se llama precio de reserva. Entonces, te cobra el precio de reserva. Claro. Y allí, chicos, no está cobrando un precio igual para todos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene un precio de reserva diferente para el mismo producto. ¿No? Claro. Aquí, ¿no? En este salón. Si colocamos un producto, ¿no? De repente colocamos un polo. Pero cada uno de ustedes va a tener un precio de reserva diferente para ese producto. ¿Dónde, mi estimado? El ofertante pueda segmentar el mercado, evita el arbitraje. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el discriminador perfecto? A cada uno de nosotros nos va a cobrar un precio diferente porque cada uno de nosotros tiene un precio de reserva diferente. ¿Sí? Pero nos cobra ese máximo. Claro. Por lo tanto, nos quita todo el excedente del consumidor. ¿Sí? Muy bien. Profesor, pero yo sí tengo más dinero de lo que es la diferencia del consumidor, pero eso no quiero negatear. ¿Y el ofertante también sabe eso? Que vas a querer regatear. O sea, la información que tiene es perfecta. ¿Ya? Muy bien. Ahora, aquí decimos que el excedente del consumidor es cero. El excedente del consumidor es cero. El consumidor se queda sin excedente. ¿Y quién se apropia de todo ese excedente? El vendedor. Exactamente. ¿No? Ahora, recordemos que el excedente total es igual al excedente del consumidor más el excedente del productor. ¿Verdad? Si es que no hay excedente del productor, el excedente total va a ser igual al excedente del productor. ¿Ya? Entonces, por aquí, el excedente total, ¿no? El que muestra el bienestar de la sociedad va a ser igual al excedente del productor. Porque el productor se va a llevar todo el excedente del mercado. Su propio excedente y también el excedente del consumidor. Se apropia de ese excedente. ¿Vale? Muy bien. Ahora, ¿qué otra cosa? Este discriminador de primer grado, de todos los modelos que vamos a tener en el mercado, es el que mayor ganancias recibe. Sí, genera las mayores ganancias. Claro, porque está cobrando el precio máximo a cada uno de los consumidores, pues. Así es. Genera las mayores ganancias del mercado. Ni siquiera el monopolista genera estas ganancias, ¿ah? Ni siquiera el monopolista de precio único lo hace. El discriminador perfecto lo es todo. ¿Ya? Genera las mayores ganancias del mercado. ¿Qué más? No va a generar pérdida de eficiencia social. No genera pérdida de eficiencia social. Recuerden que la pérdida de eficiencia social se da cuando se produce una cantidad menor a la cantidad de competencia perfecta. Si no hay pérdida de eficiencia social, entonces la cantidad que está produciendo el discriminador perfecto es la cantidad de competencia perfecta. Entonces, fíjate, el discriminador perfecto obtiene las máximas ganancias, se queda con todo el excedente del consumidor, no genera pérdida de eficiencia social, produce la misma cantidad que una competencia perfecta, ¿sí? Es el sueño ideal de todo productor, llegar a ser un discriminador de primer grado. Pero claro, esto no se da en la vida real. ¿Por qué? Porque ninguna empresa sabe cuánto es el precio máximo que puede pagar un demandante por un producto, pues. Claro, incluso a veces ni siquiera el mismo consumidor sabe cuánto es el precio máximo que puede pagar por un producto, ¿no? Claro. Entonces, es prácticamente imposible que lo sepa. Lo más cercano, ¿ya? Lo más cercano a este modelo de discriminación de primer grado son las subastas. Porque en una subasta, el consumidor da a conocer cuánto es lo máximo que puede pagar por un producto, pues, ¿no? Es lo más cercano, ¿ya? Listo, chicas. Perfecto. Continuamos por aquí. ¿Ya? Rápidamente. El tiempo nos gana. Solo tenemos hasta las 10 de la noche, ¿no? Ah, no. Pensé que era jueves. Ah, disculpen, disculpen, disculpen. A las 12. Bueno, ustedes continúan, chicos. Ustedes son los que van a postular. Muy bien. Entonces, ahí tenemos la discriminación de primer grado. ¿Sí? Ahora, como te dije hace un momento, también existe la discriminación de segundo grado. Vamos por aquí. Vamos a ver la discriminación de segundo grado. Letra B. Discriminación. Discriminación. De. Segundo grado. La discriminación de segundo grado. Esta discriminación es también llamada la autodiscriminación. ¿Por qué? Porque en una discriminación de segundo grado, el consumidor va a elegir el precio que va a pagar por el producto. Y uno dirá, pero, ¿cómo así? Si es que el consumidor elige, va a elegir el precio más bajo. Exactamente. Pero ese precio más bajo viene acompañado de un requisito. El requisito es que la cantidad que compre tiene que ser una cantidad muy grande. Ya. Esa es la característica. Entonces, por aquí vamos a decir que esta discriminación es llamada, llamada, autodiscriminación. Autodiscriminación. El mismo consumidor elige el precio. ¿Ya? ¿Y cómo se ve esto? A ver. Por acá. Hay dos modelos aquí. Sí, dos formas de ver eso. En primer lugar, vamos a tener las compras al por mayor. Claro. En una compra al por mayor, el precio por unidad va a ser menor que el precio unitario. ¿No? Claro. Entonces, es allí donde el consumidor elige qué precio va a pagar por el producto. Claro. Si es que, por ejemplo, ¿no? Pongamos de esta manera. Si es que va a comprar una cantidad pequeña, ¿no? Una cantidad pequeña de productos, el precio va a ser alto. Por lo tanto, decimos, un precio alto corresponde si es que la cantidad que compra es pequeña. Q sub 1. Si es que compra hasta Q sub 1, este es el precio unitario. ¿No? Por ejemplo, tarros de leche. ¿No? Si es que va a la tiendita y compra uno, dos, tres, cuatro, cinco tarros de leche, entonces el precio es de cuatro soles. Perfecto. Pero si ya compra, por ejemplo, en caja, ¿no? Va a macro y compra más de esta cantidad, ¿sí? Entonces el precio que va a pagar ya es menor. Ya no va a pagar cuatro soles. De repente paga tres soles cincuenta, ¿sí? Entonces, si la cantidad que compra está entre Q sub 1 y Q sub 2, el precio que paga va a ser menor. De repente el precio va a ser P sub 2. P sub 2 en este intervalo de cantidades. Ahí está. ¿Sí? Y si de repente la persona ahora quiere poner su propio negocio, su propia tienda, ya no comprará estas cantidades, sino una cantidad mayor a Q sub 2. Entonces, por ende, el precio por tarro de leche ya va a bajar de repente a tres soles cuarenta, tres soles treinta, ¿no? Claro. Entonces el precio baja si es que la cantidad que compra es mayor a Q sub 2. ¿No? Ahí tenemos el precio 3. Cae el precio. ¿Sí? Esa es una discriminación de segundo grado, chicos. Entonces, las compras al por mayor son un ejemplo de discriminación de segundo grado. ¿Ya? Vamos a colocar por aquí. Compras por mayor. Compras por mayor. ¿Listo? Claro. Entonces ahí la persona decide qué precio va a pagar. Precio 1, precio 2, precio 3. ¿Sí? Si quiere pagar un precio bajo, entonces la cantidad que va a consumir, la cantidad que va a comprar, tiene que ser alta. Si es que va a consumir una cantidad pequeña, entonces sabe que va a pagar un precio mayor. ¿Ya? Esa es discriminación de segundo grado porque lo elige el consumidor. Pero hay otro tipo de discriminación de segundo grado. Y tiene que ver directamente con nosotros. ¿Por qué? Porque todos nosotros usamos energía eléctrica o usamos el servicio de agua y alcantarillado. ¿Sí? Y te explico cómo funciona esto. De repente en alguna oportunidad, papá, mamá, ¿no? Dijo, oye, pero este mes ha venido mucho el recibo de agua. Seguramente, este, están robando agua. O de repente han medido mal. Cedapal siempre tiene la culpa. ¿No? Etcétera. Ahora, chicos, lo que está sucediendo allí o una de las cosas probables que puede suceder es que la cantidad que está consumiendo ha excedido al límite. Me explico, mira, ¿cómo cobra Cedapal, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo cobra Cedapal las tarifas? ¿Cobra una tarifa única? No. No cobra una tarifa única. Lo que hace Cedapal es una discriminación de segundo grado. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice Cedapal? Mira, a las personas que son pobres, yo les cobro un precio bajo por metro cúbico de agua. Y a las personas que tienen más dinero, les voy a cobrar una cantidad mayor. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo sabe Cedapal cuánto dinero tengo? Esa respuesta Cedapal te dice, ¿no? La respuesta a esa pregunta Cedapal te dice, Yo lo sé en base a la cantidad de agua que consume. Una persona pobre no tiene lavadora. Entonces, la persona pobre va a lavar su ropa, ¿no? A mano. Va a usar el agua para sus alimentos y para aseo personal. ¿Sí? Entonces, la cantidad que consume va a ser poca. Por lo tanto, si yo veo que consume hasta esta cantidad, Q sub 1, el precio que yo le voy a cobrar por metro cúbico va a ser un precio bajo. Vamos a poner este precio. Q sub 1. ¿Ya? Va a ser bajo. ¿Estamos? Perfecto. Ahora, ¿qué pasaría si es que esta persona que era pobre dejó de ser pobre? Ahora tiene su lavadora, ¿no? Ahora ha comprado su, o ha hecho su jardín, ¿no? Afuera de su casita, ¿sí? Entonces, ahí la lavadora, chicos, está la más agua. El regar el jardín implica también un consumo mayor de agua. Por lo tanto, si pasas de esto, de esta cantidad que consumes, el APAL te dice, ya, tú ya no eres pobre. Por lo tanto, no te voy a aplicar este precio. Te voy a subir la tarifa. ¿Por qué? Porque estás consumiendo más. Entonces, de Q sub 1 hasta Q sub 2, si consumes entre esta cantidad, el precio que te voy a cobrar va a ser mayor. Ya no va a ser una tarifa de pobre, no. Si no, de clase media, pues. Claro, ¿por qué? Porque estás consumiendo más agua. Ahí está. Muy bien. Ahora, tienes más dinero. De repente ya tienes tu piscina, tu auto, entonces empiezas a lavar tu auto con manguera, ¿no? Tu consumo aumenta. Y al aumentar, lo que hace el CDAPAL es cobrarte más. Te cobra más. Una tarifa mayor. Ahí está. Tienes ahí tu pileta, ¿no? P sub 3. Así es como cobra CDAPAL. Y lo mismo en la energía eléctrica. En él, o Luz del Sur, también hace esto. Entonces, cuando aumenta, ¿no? Aumenta mucho el recibo de agua, puede haber sucedido esto, ¿ah? Que estabas en un intervalo de precios, ¿ya? Pero en el mes consumiste más. Por lo tanto, el precio ya va a ser mayor, ¿sí? El precio que te va a cobrar CDAPAL va a ser mayor. Y no solamente eso, sino que tu consumo ha aumentado. Por lo tanto, claro, la tarifa que te va a venir, ¿no? Lo que te va a cobrar CDAPAL va a ser mayor, mucho mayor que los meses pasados, sí. ¿Por qué? Porque te pasaste de esta cantidad. Te pasaste de esta cantidad y encima el precio que te cobra va a ser mayor, ¿sí? Esa es la explicación del por qué sucede ello. No es que tengas una fuga de agua, no. Simplemente tienes que consumir menos agua, ¿ya? Y vas a ver que la tarifa baja y vas a tener o vas a seguir pagando en promedio la misma cantidad que los meses anteriores, ¿sí? Muy bien. Entonces, es cuestión de saber cómo es que cobra CDAPAL y EMEI, ¿ya? Muy bien, chicos. Y esa es una discriminación de segundo grado, claro. Tú eliges qué precio pagar en función a la cantidad que consumes. ¿Vale? Muy bien. Terminen de copiar esa parte, chicos. Rápido. Voy por allá. Un ratito, un ratito. Dame un touch. Dame un touch. ¿Vale? ¿Qué pasa? Cuéntamelo todo y exagera. Si un taxista no conoce bien la ruta y te pregunta cuánto ocupamos personalmente, también sería que estuviera un segundo grado. Sí, también, también. Exactamente. Muy bien. Rápido, rápido. Muevan la mano. Muevan la mano. Mientras voy borrando esta parte, ¿ya? Vayan terminando esos apuntes. Gracias. 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 Bueno, ¿qué te puedo decir? Love is love. Gracias. 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 ¿Respeto? Claro. Gracias. Gracias. Todos tienen derecho. Gracias. Gracias. Eso es cierto. Gracias. 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 Muy bien, chicos. Ahora, ya hemos visto la discriminación de primer grado, la discriminación de segundo grado. Ahora vayamos a ver la discriminación de tercer grado. perfecto, mira la discriminación de tercer grado es la que más abunda en la realidad ¿por qué? porque está en base a la elasticidad precio de la demanda según la elasticidad de la demanda vamos a tener una discriminación de tercer grado en esta discriminación lo que vamos a observar es lo siguiente vamos a decir si la elasticidad precio de demanda en el mercado 1 en valor absoluto es mayor que la elasticidad precio de demanda en el mercado 2 entonces lo que se va a cumplir es que el precio en el mercado 1 va a ser menor que el precio en el mercado 2 entonces esta elasticidad o mejor dicho esta discriminación depende de las elasticidades yasmín perdonada ¿estás comiendo algo? ah ya me pareció muy bien entonces este les decía ¿no? aquí tenemos que ver las elasticidades recuerda lo siguiente ¿no? recuerda que si la elasticidad es mayor entonces ese producto tiene más sustitutos o la persona el conjunto de personas considera que tiene mayores sustitutos ¿vale? por eso es que el precio va a ser menor ¿no? aquí por ejemplo tienes la elasticidad precio de demanda del mercado 1 y la elasticidad precio de demanda del mercado 2 ¿qué significa? significa que en el mercado 1 consideran que hay más sustitutos por el bien que en el mercado 2 por eso es que el precio en el mercado 1 es menor ¿me explico? miren ¿por qué Cineplanet que está en varios distritos ¿no? ¿por qué Cineplanet cobra diferentes precios a los consumidores? uno puede decir ¿no? ah por el ingreso claro eso es cierto pero no es el no es la respuesta por así decirlo precisa ¿ya? la respuesta precisa es por la elasticidad precio de demanda vamos por partes ¿no? por aquí por comas tenemos un Cineplanet de la Pascana ¿no? en la Pascana en el centro de Lima hay otro Cineplanet ¿no? claro y allá el precio es mayor que acá ¿por qué? ¿no? o en Miraflores también hay un Cineplanet Alcázar ¿no? ¿por qué allá? porque allá tienen más plata pues claro pero tiene que ver con la elasticidad de eso mira ¿a qué me refiero? me refiero a que aquí en comas las personas en su mayoría no digo todas ¿no? en su mayoría consideran que ir al cine tiene muchos sustitutos ver una película tiene muchos sustitutos por ejemplo verla por internet por ejemplo agarrar un disco y verla ¿no? comprar el disco y verlo ¿no? claro entonces tiene sustitutos pero para una persona en promedio por ejemplo en Miraflores va a decir no no es lo mismo verlo en la computadora verlo en el televisor la esencia del cine es diferente por ende ir al cine no tiene sustitutos o no tiene muchos sustitutos entonces el ir al cine en comas tiene una elasticidad de manda mayor que en Miraflores entonces el precio de la entrada en comas al cine es menor que el precio de la entrada en Miraflores ¿no? claro entonces eso tiene que ver con la elasticidad precio-demanda chicos ¿ya? y ya hemos visto algunos elementos que afectan a la elasticidad precio-demanda uno de ellos son los sustitutos los bienes sustitutos otros son los ingresos claro que sí ¿no? expectativas también claro entonces de esta manera vemos la discriminación de tercer grado ¿perfecto? lo vemos en los cines lo vemos en los pasajes de avión claro si compras el pasaje de avión con anticipación con mucho tiempo de anticipación el precio que vas a pagar va a ser menor que aquella persona que compra ese mismo pasaje de avión el mismo día de viaje ¿no? claro discriminación de precios pues chicos discriminación de precios también vamos a encontrar en mensualidades que pagan los chicos que estudian en universidades privadas por ejemplo pongamos una universidad como la UPC o de repente como la Católica allí vas a encontrar que hay chicos que pagan una mensualidad y otros que pagan otra cantidad de mensualidad que puede ser mayor o menor claro 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 ¿no? la universidad les va a cobrar diferentes precios ahí están discriminando claro porque el servicio es el mismo en un mismo salón vas a encontrar chicos que pagan una cantidad y otros que pagan otra cantidad ¿la universidad está discriminando? claro que sí está discriminando porque de esa manera pues puede obtener un mayor una mayor ganancia ¿sí? el objetivo de la discriminación es obtener más ganancia ¿por qué? porque si cobra un solo precio entonces habrían personas que podrían pagar por el servicio pero con un precio menor ¿no? y habrían otras personas que podrían pagar por ese servicio pagando un poco más claro entonces discriminan ¿no? perfecto chicos ahora gráficamente ¿cómo se ve esto? por acá vamos a tener dos mercados vamos a colocar dos mercados ya pero lo vamos a colocar de una forma particular ya por aquí vamos a tener precios y por aquí colocamos las cantidades perfecto a la izquierda vamos a tener al mercado uno esto no es el segundo cuadrante es el primer cuadrante solo que lo he desdoblado para que se vea el contraste ¿sí? entonces por aquí tenemos el mercado uno y por aquí el mercado el mercado dos perfecto la elasticidad en el mercado uno es mayor que la elasticidad en el mercado dos entonces ¿qué es lo que vamos a observar? si es más elástico entonces la demanda va a estar más echadita ¿no? a comparación del mercado uno ahí está ahí tienes la demanda en el mercado uno y la demanda en el mercado dos pongamos que es de esta manera ahí está demanda menos elástica demanda en el mercado dos bien ahora por aquí vamos a tener vamos a colocar por aquí el ingreso marginal ingreso marginal dos y por aquí el ingreso marginal también en el mercado uno más o menos de esta manera ahí está va a continuar ¿sí? solo que como me falta espacio lo coloco hasta ahí nomás este es el ingreso marginal uno ahora para hacer el equilibrio necesitamos ¿qué cosa? necesitamos el costo marginal ¿verdad? claro con el costo marginal entonces igual o con el ingreso marginal y de esta manera tengo los equilibrios perfecto vamos a suponer que el costo marginal se da de manera constante ahí está costo marginal el mismo costo marginal para ambos bien puntos de equilibrio en el mercado uno aquí y en el mercado dos por acá perfecto ahora vamos a subir hasta la demanda y de esta manera obtengo el precio en el mercado dos perfecto ahora en el mercado uno de aquí subo hasta la demanda y obtengo el precio en el mercado uno precio del mercado uno y por aquí la cantidad en el mercado uno entonces gracias a que las elasticidades son diferentes ¿no? los precios que se cobran van a ser también diferentes perfecto ahí está chicos entonces de esa manera tenemos la discriminación de tercer grado listo preguntas dudas no ya no digo eso porque siempre me responden lo último así es que mejor solo preguntas ¿no? dudas algo que no quede claro escuché fue ella ¿no? todo claro como el agua del río chillón ¿listos? ya ahora en una discriminación ya seguimos con las discriminaciones vamos a tener los efectos por aquí efectos de la discriminación efectos a ver vamos a colocar lo siguiente tenemos tenemos precios tenemos cantidades ¿no? precios y cantidades curva de demanda ya esta es la curva de demanda listo ahora supongamos que la oferta ¿no? ya la hemos graficado no voy a llenar tanto el gráfico y este es el precio que se tiene que cobrar y esta es la cantidad de equilibrio perfecto cantidad de equilibrio ¿listo? ya pero mira la demanda lo que nos muestra es ¿cuánto es lo máximo que puede pagar el consumidor por el producto? ¿sí? el consumidor este consumidor ya este consumidor puede pagar este precio pero hay consumidores que pueden pagar un precio mayor ¿sí? entonces tengo que aprovechar eso tengo que aprovechar que hay personas que pueden pagar un precio mayor entonces es ahí donde entra la discriminación claro y hay diferentes formas y métodos un método es un precio llamado precio de descreme ¿en qué consiste? sencillo la empresa produce una cantidad pequeña y lo vende a un precio mayor ¿sí? y hay personas que van a comprar a este precio mayor sabiendo que lo pueden conseguir a un precio menor si ejemplo playstation 5 la cantidad que produce sony la primera cantidad que produjo fue una cantidad pequeña a un precio muy elevado creo que cinco mil seis mil soles hubo personas que pagaron claro que sí se acabaron estas cantidades ¿por qué? porque la persona quería ser de las primeras que tuviera el producto entonces pago esta cantidad sabiendo que más adelante va a bajar sí lo sabe pero aún así compra ¿sí? luego sony que hace bueno aumenta la cantidad ¿no? claro ya para los siguientes ya para la chusma ¿no? claro y el precio que se va a pagar es menor claro ¿no? y de esa manera va descremando el mercado ¿sí? es una discriminación claro que sí es una discriminación chicos ¿no? hasta llegar a este precio de equilibrio claro ¿no? claro y las personas este sabiendo no sabiendo caen en la discriminación de precios claro ¿no? muy bien chicos entonces lo que está buscando la empresa es obtener excedentes del consumidor porque cuando vende a este precio ya pongamos que la oferta le voy a poner chiquitito la oferta para que se vea que este es el precio de equilibrio por acá oferta ¿ya? entonces cuando este es el precio ¿sí? todo este triángulo es el excedente del consumidor pero al poner diferentes precios lo que está haciendo la empresa es quitarle excedentes al consumidor ¿no? cuando por ejemplo aquí pone precio 1 se va a quedar con esta parte del excedente del consumidor ¿sí? esto este amarillo es del consumidor siempre y cuando se cobre este precio pero al cobrar un precio 1 un precio mayor entonces se está quedando con parte del excedente cuando cobra el precio 2 se está quedando con otra parte del excedente del consumidor entonces está dejando cada vez menos excedentes al consumidor por eso es que si cobra precios diferentes a cada uno de los consumidores llegamos a una discriminación de primer grado en la cual toda esta área ¿sí? que era del consumidor ahora va a ser del productor ¿no? del ofertante entonces este excedente en discriminación de primer grado se vuelve excedente del productor y ya no del consumidor ¿listo? esa es la idea ¿ya? esa es la idea chicos muy bien preguntas dudas a ver dale una copiadita rápido mientras yo le doy una mojadita a mis manos muy bien chicos entonces si no hay preguntas aquí lo dejamos por el día de hoy ¿ya?